Música ¿Cuál es tu opinión Mario? Queremos escucharla Porquería de cosas Nadie Está chido Está chido Y me va a saber comprar el DLC ¿Sí? No ¿Cuándo nadie quinta comprarse el DLC? Esa es la pregunta Cuando salga Shadow Cuando salga Shadow Cuando salga Shadow That's five fighters, five stages And all of their music tracks Miljo, ¿Estás viendo el canal 7? Oh, sí Es algo fantástico Oh, my cock Oh, my cock ¿Quién creen que vaya a ser el próximo DLC? Un rabbit, un rabbit Un rabbit Debería ser Rainman para que yo gane y la fueste Mira en el juego Un rabbit Yo daría un Pokémon para que yo gane No mames También yo pedí un Pokémon Yo me fui a la verga solito Ya me caí Y nos den un Indie a cada uno Sí, exacto Pido celeste Rosa celeste Rosa celeste Tú rosa celeste No, gracias por ti No, gracias por ti No, gracias por ti No, gracias por ti Quieres ser el Kimmario de los juegos El Indie Y ese no es Indie Parece Indie Digo, tiene toda la pinta de ser un Indie Pero no mames Ese no es Indie Su pecho no dice que sea Indie Indie Que no sea Indie Que no sea Indie Que no sea Indie, tato Ah, no, no, me morí Ah, Bandai Bueno, voy a morir en esta partida Muy rápido Pero bueno Sí, ya te toca, sea ya Ay, yo siempre Creo que estás bien No, yo soy el primero que ha muerto En todas las partidas ¡Voy a no ser la anterior! No, no le voy a echar ganas Para no morir, entonces ¿Dónde estoy? No mames Todos somos del mismo No estoy bien la que el colorcito Sí Ah, no, 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 no Di que hay un skin Que sí está Basado en el carnal De este vato ¿Dónde? ¿A Andy Orton? Andy Bogart Andy Orton También sale en el nuevo Tekkeno Fighter Y acaba de salir Ah, qué pendejo soy ¿Eh? Yo diría que sí Porque son ustedes Son muy contornos Pero está muy feo su diseño A mí me gustó más que Guardar los diseños Como que se me hicieron más consistentes Que los del No, no Va a haber gente Ah, bueno, o sea Sí, pero tu comparativo No es este Es como Ah, le es el niño Más inteligente De Tinder De niños Con síndrome de Down Es que me iban a matar a mí Pero Javi se fue Más, más, más Más, este Frontal Y le valió madres ¿Eh? Los niños con cáncer ¿Qué? Como si ellos no tienen problemas ¿Qué? A ver Solo Dime el chiste ¿Por qué? No, díralo No, díralo No, díralo Estoy interesado Cuando dices algo ¿Cuándo habrá el remate? ¿Cómo? ¿Cómo el Joker? Estaba viendo ahí No lo entenderías No lo entenderías Que dijiste que No llegara a John Wick ¿Qué? Ay, 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 ay Que le digas John Wick Porque ya tiene un perro muerto Exacto Ah, bueno Pero bueno, ok O sea, a ti Mario ¿Qué te ha parecido Este nuevo personaje? Está bien Está padre No es cierto No me has dicho nada A ver, cuéntamelo No mames Me suicidio Me suicidó Divaguea, divaguea Divaguea, divaguea Yo no estoy muy muerto ¿Divaguea? Yo sí, ya estoy muerto Hay dicho Ya Can se murió Ya me lo pane Llevo una vida Yo creo que maten a DCL No O maten al Khan Sí, Khan ya ganó mucho O la Terry No mames ¿Cuál güey? Gana mucho en la vida Maten a la Perry Maten a la Perry A la Perry Todos somos Perry No, es cierto Uno es Khan El otro es DCL Y el otro es Terry La Terry Ah, porque tiene P Yo entiendo Bueno, ¿y a ti qué te parece David? Este nuevo personaje No, no mames No, no Estás sin idiota ¿A ti qué te parece Un nuevo personaje? Está bonito ¿Está bonito? Sí ¿Y a ti qué tal Te parece Un nuevo personaje De Javier? Ah, no Ah, toma La sombra de Khan ¿Y a ti Mario Qué te parece Este personaje? Ya te dije Es cierto A ver, ¿qué? ¿Qué me dijiste? A ver, ¿qué me dijiste? Yo no escuché nada Dímelo en mi cara Dímelo en mi cara Aquí en mi micrófono ¿Qué? 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 ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sigue a tu pita Sigue a tu pita ¿Tupiteo? Y tú, Javier ¿Qué opinas del personaje? ¿Qué opinas del personaje? ¿Qué opinas del personaje? Qué vas a leer Verga, pinche feo ¿Quién es el feo? ¿Quién es el más feo? Ay, no ¡Pelea de feo! ¡Pelea de feo! Felicidades Gano el rey feo A este juez Ahí está, ya está Se escucha bien, ¿no? Ahí está, se escucha bien Que pedo Puro monstruo Puro monstruo De jalar al ganso Sí, es hermoso ¿Quién no le gusta jalar al ganso? No, no, esto Luego la morra que salió Ah, no mames Sí, le dio un ganzazo A ver Vamos a ver gancitos ¿Sabes por qué lo... ¿Sabes que silenciaron a Junto? Porque era malo Porque no va a estar en el juego Oye Eso es un insulto para mí No No ¿Quién es Maverick? ¿Yo? ¿Por qué Maverick? Porque es Maverick Hunter Guau ¿Sí? ¿Por qué te gusta Mac? ¿Sí se lo joda? ¿Y ese es el sistema operativo que prefieres? Sí Lo sabía Y le gusta la mierda Pero... Yo no lo dije Pues me gusta Mac Está bien Y la mierda Y la mierda y la Mac Ah, no mames Biche Javi, nada más está ahí Ya maten a Pikachu, tiene todas las vidas ¿En serio? ¿Quién me dio? Omae wa mou shindeiru NANI A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Wii! ¿Tú eres Banjo? Es... Yo No es cierto Yo soy Pikachu, wey Ah, ¿tú eres Pikachu? Sí, wey No es cierto, tú eres Tizzy Alley No... ¿Qué? ¿Por qué me quitaste mi nombre? ¿Por fin quieres quién? No entiendo Yo soy Pikachu, wey No es cierto ¡Pikachu! Tú eres pinche vay No, no más quiere... Bueno, yo soy Pikachu, wey Wey... Yo soy Pikachu, wey Yo soy Pincho Pincho, wey Kinata, mientras tenga cara, tú tendrás donde sentarte ¿Qué? ¡Pikachu! 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 ¿Has visto el meme del perrito que se ríe como el guasón? No... ¡Ah, ya! El que le hace a la pandilla con la... Yo creí que... ¡Pikachu! 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 Lo voy a poner ya que nadie... Ya que nadie va a mí, te lo voy a poner ¡Arrr! ¡Pikachu! ¡Ay, cari de puta! Kinata, mientras tenga cara, tú tendrás donde sentarte ¿Qué? Sí, la gorra esa es como la odio ¡Ay, güey! A ver... A ver, 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 a ver... ¡Huevos! ¿Para qué te quiero? ¡No! ¡Huevos! ¡Chiqui! ¡Ese es razón! ¡Es un perrito! ¡Miren el perrito! ¡Javi, ve el perrito! ¡Ay, soy un moneta! ¡Ay, ya me ha morido! ¡Javi, te está hecho para hacer solo una cosa en la vida! ¡Estoy jugando! ¡No es cierto! ¡A nadie le importa! ¡No me vas a acercar si me voy a la verga! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Eso fue antiguo! ¡Uy, no! ¿Quién es quién? ¡Yo soy Iván! ¡Yo soy Iván! ¡Jajaja! ¡No es cierto! ¡Yo soy Pikachu! ¡No, no es cierto! ¡Yo soy Pikachu! ¡No es cierto! ¿Para qué tú no puedes jugar con los controles de... ¡Para complacer a todos los endomenoides! ¡Vamos a jugar con nuestros mates! ¡Para complacer a todos los endomenoides! ¡Vamos a jugar con nuestros mates respectivamente! ¡Con nuestras mates! ¡Oh, ganando sus mates! ¡Con nuestras mates! ¡Con nuestras waifus! ¿Estás entrelojaste por mi comentario de Gil? ¡No sé! ¿La tienes chiquita? ¡Yo creo que sí! ¡Jajaja! 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 Cuando la risa de corazón se empieza a dañar... ¡La risa de vacaciones! ¡Ay! ¡Pinches me colacate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está buena webe! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJ! ¡Está buena webe! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.